Muchas gracias Ernesto, muchas gracias a los compañeros docentes y estudiantes que nos acompañan. Esta noche tenemos la charla la importancia de un segundo idioma para poder acceder a un empleo, un call center. Es una charla muy interesante, muy del día a día, de mucha actualidad y nos la presenta la docente Bernarda Carvajal. Voy a contarles un poquito sobre Bernarda. Ella cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la docencia, graduada de la Universidad Panamericana, cuenta con numerosas conferencias y seminarios, ha laborado en instituciones de educación superior como la Universidad Técnica Nacional y la Universidad Latina y tiene aproximadamente cuatro años de elaborar con nosotros en el centro de idiomas de nuestra universidad. Se desempeña también como intérprete médico en la empresa LanguageLine desde 2019. Entonces, sin más preámbulo, les presento y los dejo con la profesora Bernarda Carvajal. Gracias. Gracias, Leana, mi amable. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Pues me imagino que dentro de los asistentes habrá personas que he tenido el gusto de conocer en algún momento en el transcurso de mi tiempo en la universidad y de verdad les doy la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos y interesarse en este tema. Bueno, como les contaba Leana, yo hace un par de años trabajo por primera vez en mi vida. En realidad, en un call center he trabajado en muchos diferentes campos y pues me aventuré a trabajar en una empresa para la cual también laboro y me siento tan contenta como estoy igual con la universidad. A mí la docencia me encanta. Me gusta trabajar con gente. Es muy importante, ¿verdad? Si uno es una persona sociable y le gusta estar en contacto con la gente, tiene que buscar un trabajo así. Por eso yo creo que estoy en docencia y también en servicio al cliente. A mí me gustaría explicarles un poquito la dinámica. En realidad, yo quisiera compartir un poco mi experiencia, pero en los cursos que yo voy dando en la universidad me he dado cuenta que tengo estudiantes con un excelentísimo nivel de inglés, a veces algunos en proceso de mejorar, ¿verdad? Como estamos siempre todos. Pero también he notado que muchos estudiantes trabajan o han tenido la experiencia de trabajar en diferentes centros de atención de llamadas. Así que quisiera saber. Si algunos de los participantes aquí trabajan en alguna empresa de recepción de llamadas, de centro de llamadas para poder tomarlo en cuenta y que me cuenten tal vez con quién trabajan y cuál ha sido su experiencia en ese lugar. Si alguien quiere participar. Si alguien quiere participar. Como les dijo el compañero Ernesto, pueden abrir el micrófono, participan, luego lo cierran para poder tener el espacio, dar el espacio a otras personas. ¿Alguno o alguna ha tenido la oportunidad de alguna vez trabajar o conocen a alguien que haya trabajado en un centro de llamadas y que han escuchado sobre este tipo de trabajo? Tal vez nos pueden compartir eso, su opinión, lo que han escuchado, lo que creen, lo que les contó el hermano o el cuñado o alguien en la familia que ha trabajado en alguna empresa. Bueno, buenas noches. Bueno, yo no he tenido la experiencia, pero sí he escuchado de la mayoría de personas que dicen que es sumamente agotador, ¿verdad? Ese trabajo y es muy estresante, ¿verdad? Estar escuchando a la mayoría de personas quejarse, como dicen. Bueno, eso puede ser cierto. Puede ser cierto, sí, en algunos puestos, en algunas empresas, sí, pero no necesariamente el 100%, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es su nombre, perdón? Gaudi. Gaudi, muchas gracias por participar. Alguien más que tenga una opinión, un comentario, como el de Gaudi, que nos deja la inquietud de comentar al respecto, de ver qué es cierto o no tiene esta participación, esta idea que a veces escuchamos, ¿verdad? Alguien me dice, uy, conseguí un trabajo en un centro de llamadas, vieras qué trabajo más difícil, ¿verdad? Por eso y esto, y entonces, pues, eso a veces nos deja una imagen no necesariamente real, o puede ser la imagen que esa persona tiene, pero puede ser la experiencia diferente en otro caso, ¿verdad? Como les digo, cada empresa es diferente. Muy bien. ¿Alguien más que quiera contar, por favor, o participar? O alguien tiene la experiencia de trabajar tal vez en plataformas de servicios, en un banco, en una institución pública, privada, donde les toque atender al público. ¿Alguien tiene al menos ese tipo de experiencias? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Jeff Saborio. Yo trabajo propiamente con lo que es servicio al cliente, ¿verdad? Y, bueno, todos los días es una experiencia nueva, diferente, porque todos los días atendemos a público muy variado, ¿verdad? Y cuando hablo de habilidad, hablo no solamente, digamos, de extracto social, sino también de edad. Y, bueno, es un aprendizaje, como lo digo, porque hay que aprender a leer al cliente y a saber comunicarnos con él de una manera efectiva. Entonces, para mí ha sido un aprendizaje, digamos, todo este tiempo, digamos, que estoy laburando en la empresa, ¿verdad? Exactamente, un trabajo con personas directamente, ya sea de manera virtual o presencial, ¿verdad? Pero igual es trabajar con personas. Muy bien, muchísimas gracias por su participación. ¿Alguien más que quiera decir algo que tenga experiencia o algún comentario que hacer al respecto antes de que entremos un poquito en lo que es la explicación de lo que se hace en un centro de llamadas? Bueno, muchas gracias a las dos personas que nos compartieron sus experiencias. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la definición, ¿verdad? ¿Qué es un call center o un centro de llamadas? Este lugar es precisamente un centro de servicio telefónico en el cual se reciben grandes cantidades de llamadas, ¿verdad? Y al decir grandes cantidades no quiere decir que una sola persona va a atender o cinco personas van a atender, ¿verdad? El montón de llamadas y saturados y como cuando usted llama a un banco o como cuando usted llama a un hospital o cualquier institución, ¿verdad? Que le dicen su llamada de la número tal en línea. Igualmente, en los centros de llamadas, cuando una persona desea contactarse con la empresa o la institución, pues hay un sistema de líneas de llamadas y las llamadas se van clasificando, ¿verdad? Por ejemplo, para contarles un poquito, en la empresa en la que yo trabajo, como les dijo Liana, yo atiendo solo clientes médicos. Habrá otras personas que atiendan solo clientes legales y otros que atienden todo tipo de clientes, bancos, instituciones públicas, privadas, ¿verdad? Por contarles un poquito. Entonces, si las llamadas se clasifican y el número de llamadas depende mucho del tamaño de la empresa, el tamaño de, bueno, la cantidad de colaboradores que tengo en empresa, porque sé casos también, como decía la primera compañera, en que a veces es agotador. Y puede ser, porque hay empresas que tal vez no manejan bien, no han medido bien, tal vez, me imagino las empresas más nuevas que no han medido bien la cantidad de llamadas que reciben y a veces, pues, se quedan cortos de personal y obviamente las personas que trabajan ahí tienen siempre, ¿verdad? Me cuentan a mí experiencias de personas que tienen así 20 llamadas en espera y los colaboradores van viendo, ¿verdad? Y eso no deja de generarles cierto, cierto estrés, como decía la compañera, ¿verdad? Este, bueno, lo más importante que se hace en un centro de llamadas es la recepción o la salida de llamadas, ¿verdad? No sé si me imagino ustedes los han llamado alguna vez, mire, le habla el señor tal, del tal empresa, lo estamos llamando porque nosotros ahorita estamos en una campaña de tal y tal cosa, ¿verdad? Que ahora se da un poquito menos, por ejemplo, con las tarjetas de crédito que a veces a la gente le incomoda que lo estén llamando, pues, igual hay instituciones que llaman por diferentes razones, por dar servicio al cliente, para saber hasta tipo encuestas, ¿verdad? Lo llaman a uno y le dicen, mire, este, el día tal usted estuvo en nuestra sucursal de Alajuela, ¿cómo la atendieron? Usted tiene unos minutitos para que me pueda explicar cómo fue atendido. Y puede ser que la función de esa persona en particular sea solo hacer llamadas para ver la calidad del servicio al cliente que se le está dando en la empresa, ¿verdad? Entonces, igual hay otros centros que reciben llamadas en grandes volúmenes con diferentes propósitos, lo que ustedes se puedan imaginar. O sea, yo nunca me imaginé, por ejemplo, y a veces escucho de mis propios estudiantes, digo, ¿verdad? Que me cuentan experiencias y me dicen, mire, yo trabajo en una empresa donde yo tengo que diseñar los aparatos dentales para la empresa tal de Estados Unidos. O tengo estudiantes que son, que trabajan directamente en diseño gráfico y esas cosas, ¿verdad? Y entonces ellos hacen las campañas publicitarias para otro país, por contarles algo, ¿verdad? Y, bueno, hablando no solo de centros de llamadas, en general, ¿verdad? El tipo de contacto que tienen las personas que trabajan en una empresa de este tipo es muy variado. Entonces, las llamadas que se reciben y que se generan son tan variadas como las expectativas, las necesidades y la misión de cada empresa. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto que les cuento? ¿Algo que quieran agregar sobre lo que es un centro de llamada? Bueno, me gustaría tal vez preguntarles de manera diferente, ¿qué empresas conocen ustedes como reconocidas, que tengan, bueno, que sean de renombre en nuestro país, donde haya empleo para personas que busquen un empleo en un centro de llamadas? O en un call center. ¿Han oído ustedes nombres ahí que les resuenan, verdad? ¿Qué tal empresa está contratando? Ajá. Por ahí, Amazon, HP, Sykes, ahí están poniendo, ¿verdad? Algunas de las más renombradas, ¿sí? De hecho, para prepararme un poquito con la información que yo les quería compartir hoy, yo hice una pequeña encuesta por ahí, se la compartía a mis estudiantes, a conocidos, ex estudiantes, ¿verdad? Personas que yo sé que están en diferentes empresas y, pues, más o menos, ¿verdad? Concentrix, HP, Amazon, Sykes, son algunas de las empresas. Inclusive, muchas de estas empresas tienen convenios con instituciones públicas y privadas, ¿verdad? O sea, qué sé yo, que preparan a los estudiantes y una vez que ya ellos están preparados, ¿verdad? Les dan cursos de atención al público y todo esto y cuando ya ellos tienen cierta preparación, entonces lo refieren directamente a las empresas. O hay empresas que hasta tienen sus mismas escuelas, por así decirlo, ¿verdad? Y, pues, cada empresa es diferente, cada empresa tiene su sistema de trabajar. Otras empresas confían en instituciones que preparen a los estudiantes, sobre todo en el desempeño de un idioma o también en cuanto a las habilidades y destrezas que debe tener una persona que trabaja en atención al público, ¿verdad? Que eso lo viene aprendiendo uno, pues, en la teoría, pero en realidad uno aprende eso en la práctica porque a veces cuando yo llamo, cuando yo como usuaria decido llamar a un centro de llamadas, yo trato de ponerme en los zapatos, ¿verdad? Como decía la compañera que participó, la gente llama muchas veces a quejarse, ¿verdad? Eso es ciertísimo. Si me cobraron de más, si me cobraron de menos, que no entiendo por qué se cobran la tarjeta, que por qué no me llegó el paquete, si ya yo lo pagué, mire. Y obviamente, pues, ahí está el arte, ¿verdad? De la persona que trabaja en un centro de llamadas, tratar de transmitirle a la persona que usted está ahí para ayudarlo y que tal vez la manera en que, o sea, la manera en que usted responde ayuda mucho a la comunicación con ese cliente, ¿verdad? Si usted se pone como inquieto o molesto o se irrita, ahí lleva uno a las de perder porque, como dicen, ¿verdad? El cliente siempre tiene la razón y uno tiene que dar lo mejor de sí, ¿verdad? Porque usted está representando a la empresa en ese momento. Pero bueno, para no salirme del tema o no adelantarme, quisiera preguntarles si alguna vez han buscado trabajo en general y especialmente centros de llamadas, ¿dónde buscarían ustedes? ¿A qué fuentes se irían? Ese sería otro de nuestros temas. ¿Dónde puedo yo acudir para buscar? ¿Dónde buscan ustedes empleo cuando les ha tocado buscar empleo? ¿En páginas en específico? Sí, en general. No sé. Bueno, hay páginas como Computrabajo, Empleo.net. Ajá, ajá. Por ahí ponen que en linken. Ajá, muy bien. Empleo.net. ¿Cuál es la primera? La que me dijo con trabajo, la segunda palabra. Computrabajo. Ajá, Computrabajo. Ajá, y es específica como para computadoras o para trabajo tecnológico. Es como trabajo en general. Ajá. Qué bien. Todas las categorías, la iniciativa, bancas, cualquiera. Muy bien. Si gustan lo pueden compartir. No sé si alguno de los moderadores o ustedes si tienen la posibilidad en el chat por si alguien en algún momento está interesado. Bueno, yo personalmente, yo cuando he buscado, he tratado de ayudar a una persona a buscar, he utilizado algunas de las opciones que les propongo acá, ¿verdad? Esta es una página virtual, la de CER Empleos, y no sé si pertenece específicamente a algún periódico, no estoy segura. Porque en mi tiempo, ¿verdad? En mi tiempo, digo yo, hace muchos años, cuando yo era muy joven y buscaba empleo por primera vez, uno acudía a La Nación, ¿verdad? Los periódicos en papel, pero bueno, hoy todo es virtual, y en los últimos años yo he visto que este sitio de empleo, CER Empleos, tiene Craigslist para, precisamente para lo que es trabajos bilingües, ¿verdad? Que es de lo que estamos hablando hoy un poco, o principalmente, más bien, Craigslist es un sitio gratuito, bastante, CER Empleos también tiene publicaciones gratuitas, pero bueno, les cuento, el CER es más como formal. Craigslist es un poquito más informal, casi que usted publica lo que quiera y hay de todo, ¿verdad? Igual se ve en cada cosa, como se ve mucho en internet, ¿verdad? Igual habrá trabajos serios, habrán cosas que son, pueden ser, se salen, ¿verdad? Los parámetros de la legalidad, me imagino, pero en todo caso es un lugar donde yo sé que hay personas que han encontrado buenas opciones. Inclusive, este, Work From Home, esa es una página, creo que esa es de red social, y esa es limitada, pero hay grupos así, ¿verdad? Esta de Work From Home es específicamente para personas que hacen teletrabajo, que ahora, estos días todos estamos haciendo teletrabajo, pero hay empresas especializadas que ya de por sí trabajan al 100% en teletrabajo, ¿verdad? Ya desde antes de la pandemia, y obviamente, ah, bueno, en Facebook Jobs, me dicen por acá también, esa, no sabía, pero bueno, ven, ya esa es otra. Si esta de Work From Home es una página de Facebook y creo que tienen que ser admitidos, algunas sí pueden ser grupos cerrados, pero igual aceptan personas nuevas. Y, obviamente, pues, estos son algunos de los muchos lugares donde podemos buscar las empresas también, qué sé yo, por decir algo, me imagino que HP tiene su propia página, o Amazon, o, este, SAEX, o estas empresas, ¿verdad? Concéntric, sí, estas pueden tener sus propias páginas y su oferta de empleo. Así que estas son solo como algunas cuantas ideas de dónde podemos recurrir cuando estemos en busca de un empleo. ¿Alguna otra que quieran compartir, que les haya resultado muy buena, muy útil? Ok, seguimos entonces. Bueno, este, nosotros estamos hablando aquí de las destrezas que se necesitan, las habilidades y destrezas que se necesitan para trabajar en un centro de llamadas. Y, bueno, vamos a hablar de las destrezas en general. Y, ah, bueno, la universidad tiene una bolsa de empleo, sí es cierto. Gracias, Nemesis, por recordarnos, es verdad. La Castro Carazo tiene una bolsa de empleo donde hay anuncios de internos y externos, sí. Así que eso es muy útil, especialmente estos días, ¿verdad? Que sabemos que los empleos no abundan y, pues, es importante utilizar todos los recursos que la universidad nos ofrece. Bueno, estas son como algunas destrezas necesarias, las que vamos a ver ahorita. Si quieren, pasamos la presentación. Gracias, muy amable. Es, en general, para trabajar en un centro de llamadas, ¿verdad? La fluidez y, especialmente, si es en el idioma, obviamente, pero igual en español, ¿verdad? Una persona que trabaja en un centro de llamadas, obviamente, tiene que tener buenos recursos de comunicación, ¿verdad? Una persona que se sepa expresar bien, con la formalidad del caso, ¿verdad? Porque, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces llama uno a un centro de llamadas y, y la persona le atiende a uno con mal tono o, pero, ¿qué es lo que buscas? Le dicen a uno, ¿verdad? Y esas son como reglas de oro. O sea, usted no puede tratar a la persona de tú, ni de vos, ni mucho menos. El cliente es una persona que no lo conoce a uno, ni uno lo conoce, no hay una relación de, de confianza. Entonces, con todo el respeto del caso, ¿verdad? Sí, señora, sí, señor, ¿verdad? Pero, bueno, eso, eso es parte de la buena comunicación, paciencia, empatía, ¿verdad? Porque atienden casos de todo, ¿verdad? Llamo a una persona que, si yo, imagínense, una persona que le acaba, detectó que, que le acaban de hacer un fraude con su tarjeta de crédito, un robo que le sacaron plata. Obviamente, esa persona está alterada, ¿verdad? Entonces, usted tiene que tratar de, pues, de ponerse en los zapatos de esa persona y decirle, mire, señor, sí, yo estoy aquí para ayudarle, permítame un momentito. Este, bueno, yo no lo manejo directamente, pero lo voy a comunicar con la persona que es la correcta para hablar con usted del departamento, ¿verdad? Esas cosas, porque tienen que ponerse ustedes en, en la situación de que si ustedes tuvieran ese caso específico, ¿cómo les gustaría que los atendieran, verdad? Cuando una persona está pasando una situación difícil, estresante, cuando está molesta porque no se brinda un buen servicio, saber escuchar, aunque también hay que saber manejar el tiempo. En algunas empresas les dicen, bueno, la, el tiempo de llamada promedio son siete minutos, sé de casos, ¿verdad? No es mi empresa, pero sé de casos donde la empresa pretende recibir una cantidad de llamadas, entonces dicen, bueno, ya se extienden más para, para lo que es, ¿verdad? Para el tipo de servicio que ofrecen, que es como para ver si se hizo la entrega o no del producto, pues no deberían ser más. Pero igual hay clientes que llaman y están muy enojados, muy insatisfechos y, y obviamente se extienden. Pero hay que saber manejar eso también, eso lo aprende uno con el tiempo. También saber resolver situaciones, ¿verdad? Si no es mi departamento y si yo no sé, porque todos en algún momento. Doña Bernarda. Todos somos nuevos en una empresa y yo no sé realmente si puedo le ofrecer al tiempo. Como que se cortó un poquito la, se fue la conexión un momentito, ¿verdad? Sí, se fue la conexión un momentito. Si gusta, puede, puede apagar la cámara para, para que no le afecte mucho. Ok, gracias. Y, y así continuamos. Ok, no sé, fue un fallonazo de la conexión, sí. Bueno, bueno, lo que les decía, este, sobre todo eso, ¿verdad? Para tener la, la capacidad de poder buscar una solución, porque para eso está uno, ¿verdad? Yo no quiero, yo no estoy acá para recibir la llamada de decir, bueno, mire, ay, lo atendió Ana. Ah, no, sí, sí, qué bárbara Ana, es que no lo atendió bien, señor. Ana no le explicó que tal y tal cosa. O sea, uno no está en el puesto para eso. Uno está para ayudar a la persona a resolver una situación, un problema. Y no importa lo que le haya, mire, es que yo llamé ayer y su compañera me dijo que tal y tal cosa. Sí, señor, tal vez hubo un error en la comunicación, tiene razón, pero no, lo correcto es que tal y tal, ¿verdad? Entonces es una manera, tiene que ser uno muy amable y una persona constructiva. Y tiene que pensar en que está representando a la empresa y tampoco tirarse la bola, como decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? No puedo decir nada fácilmente, sino más bien, pues, pues tratar de ofrecer lo mejor posible de mi, de ofrecer la mejor ayuda posible en ese momento sin perjudicar a nadie más. Así como para sintetizarlo. ¿Algún comentario con esto? ¿Tienen alguna experiencia? ¿Que hayan llamado a algún, algún centro de llamadas? Si los dejaron en espera, no sé, mucho o poco y o algo así. ¿Ustedes como empleados tuvieron alguna situación con algún cliente? A mí sí, en lo personal, yo no sé si tal vez al resto de los compañeros, pero pasa mucho con las compañías de telefonía, internet, cuando hay una avería o algo, yo siento que la información no está como bien centralizada, o muchas veces, porque puede pasar, digamos que tal vez los operarios no tienen el conocimiento completo, entonces uno llama y le dice, bueno, lo vamos a transferir a averías, y a averías le dicen, no, eso no le corresponde a facturación, o facturación le dicen, no, eso no le corresponde a mantenimiento, no sé, y al final de cuentas es una larga espera, ¿verdad? Y llega un punto en el que se hace tedioso, ¿verdad? Pero creo que en lo personal, y creo que tal vez a la mayoría nos ha pasado esto con el tema de lo que son telefonía, internet, creo que es donde pasa mucho que son unas largas esperas, o inclusive hay mensajes, hay compañías que te dan la opción de que no esperen en línea, ¿verdad? Sino que lo llaman, o sea, que le guarden el campo de uno y que uno lo llaman, pero también pasa que a veces no lo llaman, dice, se llamará en cinco minutos, diez minutos, media hora, y tal vez pasa a la media hora y nunca lo llamaron. Pero en lo personal, ¿qué me ha sucedido? Claro, sí, no, yo creo que si a alguien acá no le ha pasado sería mentir, ¿verdad? Todo nos ha pasado. A mí un día de estos, llamé a correos de Costa Rica y igual me dijeron, su llamada es la número tal en línea, y me dijeron, bueno, deje sus datos para que le vuelvan la llamada, no les miento, me devolvieron la llamada dos semanas después, y obviamente le digo yo a la muchacha, ay, disculpe, pero ya yo no esperaba, ya ni me acordaba de esta llamada, porque fue hace dos semanas, lo tenía muy presente, porque era un paquete que andaba extraviado, ¿verdad? Y le digo, espero que me estés llamando hoy para decirme que el paquete apareció, pero bueno, este, con la, con la, con el humor del caso, ¿verdad? A veces sí, es bastante molesto que lo anden a una, por aquí, por allá, por todos los departamentos y nadie le resuelva, pero sí, yo creo que ya eso es algo muy propio de la empresa, ¿verdad? Para que, que no tengan definidos los, los roles o los papeles, pero igual hay empresas bastante organizadas, y, y en ese sentido, pues, este, no pasa siempre ni, ni con todas las empresas. Muy bien, bueno, vamos a ir entrando un poquito más ya a fondo en lo que es el tema nuestro, que es el, la importancia del idioma en cuanto a la, a la, para un trabajo en un centro de llamadas, este, bueno, eso es como uno de los requisitos, lo que hablamos antes son destrezas, ¿verdad? Pero ya habilidades digitales, y bueno, yo aquí incluí el, el idioma, ¿verdad? En algunas empresas, inclusive, ¿verdad? Paga más porque sepa más idiomas, obviamente, porque hay empresas que tienen centros de llamadas de diferentes idiomas, ¿verdad? Reciben llamadas de diferentes países. Entonces, eso es importantísimo, igual la tecnología, como les digo, hoy en día no hay opción, no hay excusas, no hay opción, un trabajo sin tecnología casi, casi que, que ya esos no existen, ¿verdad? Son como los trabajos manuales básicos, pero, pero trabajos en empresas grandes, Dios, se tiene que tener el conocimiento mínimo de ciertas, ciertos programas, y ciertos plataformas, ¿verdad? Inclusive, cada empresa es un mundo, ¿verdad? Y hay empresas que tienen sistemas complicadísimos, yo he visto algunas computadoras de otras personas, y yo digo, ay, Dios mío, ¿qué es ese, verdad? Ese sistema tan complicadillo, tal vez, la persona, yo lo veo complicado porque no lo conozco, pero igual las empresas están en su, en su deber de dar un entrenamiento y, este, y explicar bien todo eso. Y ya uno, conociendo el sistema de su empresa, el mío es muy fácil, el mío es como rellenar unos espacios y casi siempre es lo mismo y ya, y ya luego el resto es hecho por, por el colaborador de la empresa. Ahora, cuéntenme un poquito, me gustaría antes de entrar al, al otro tema, que me cuenten un poquito cuántas veces han tenido la oportunidad de obtener o de no obtener un trabajo porque no manejaban el idioma, y me refiero al idioma con el inglés, porque no hay duda que el inglés es el idioma más importante a nivel mundial para efectos de comunicación internacional y trabajo, ¿verdad? ¿Cuántas veces ustedes o han querido solicitar un empleo y no se atreven porque saben que la empresa tal pide inglés? Cuéntenme un poquito. Cuéntenos, más bien. O alguna vez han sabido de, no sé, a veces la hermana, la prima y todo, me dicen, ay, yo quería trabajar en tal empresa, mi amiga me recomendó, pero me hicieron la entrevista y, y no la pasé, porque me hicieron unas preguntas en inglés y me puse nerviosísimo. ¿Alguien le ha pasado? Hola, a mi hermana le acaba de pasar. Fue a hacer una entrevista para un call center en español y le hicieron una entrevista en inglés y, ¿cómo es? En casa de Herrero, cuchillo de palo. A pesar de que yo soy profesora de inglés, mi hermana no ha querido estudiar inglés y, pues, llegó muy triste, ¿verdad? Que era el colmo que, aunque fuera un puesto en español, le habían hecho una prueba en inglés. Sí, porque, bueno, ahora vamos a ver más adelante por qué, pero sí, igual las empresas, ya por ser internacional, en algún momento, ¿verdad? Eso es como trabajar en un banco. Usted trabaja en el banco, por decirle, en el de Santana, en el de Ciudad Colón, en un banco de una playa. Imagínense la cantidad de extranjeros que viven y visitan, ¿verdad? Esas zonas. Entonces, imagínense trabajar en el banco X y que llegue un cliente y les empiece a hablar en inglés. Y ustedes, ¡ay, un momentito! Voy a ver quién me ayuda, ¿verdad? Exactamente. Independientemente de que el trabajo sea bilingüe, ya las empresas solicitan, bueno, hace unos años, ¿verdad? Solicitaban el noveno año como un requisito básico. Ahora piden bachillerato de secundaria mínimo y ojalá ya estudios universitarios, ¿verdad? Para un trabajo así de atención al público simple. Y si usted habla inglés, pues, téngalo por seguro que a usted lo contratan. Si tienen que elegir entre usted y otra persona, van a elegir a la persona que habla inglés, ¿verdad? Pero, bueno, este, vamos a, estábamos hablando sobre el idioma, pero, bueno, aquí tengo una, un comercial más sobre las recomendaciones, ¿verdad? De, en general, de trabajo al, trabajo con clientes. Como ya habíamos comentado, algunas personas que nos han dado sus impresiones, sus experiencias, nos dicen que no es fácil tratar con clientes y, obviamente, llaman muchas veces cuando están molestos, enojados por el servicio, por el producto, que no fue lo que pidieron, que no era, que les cobraron de más, de menos, ¿verdad? Todo esto. Bueno, de menos, no, nadie se cajaría. Yo creo que le cobren de menos, pero de más, sí, casi siempre, ¿verdad? O que, ¿por qué le cobraron el envío si decía que era gratuito? Pero es que hay, hay trucos de trucos, ¿verdad? Ustedes saben que en la publicidad y en la, y en el mercado a veces hay muchos truquillos. Un día de estos me enteré de alguien que trabaja en una empresa que sí, que, este, mire, es que me dijeron que el envío era gratis, pero ahora me lo están cobrando en la factura de este mes. Entonces, ay, no, qué pena, mira, es que el envío es gratis solo la primera vez, ¿verdad? Y entonces, obviamente, usted, cuando le dicen eso, tiene que molestarse, ¿verdad? Pero, bueno, ahí está el, el arte de trabajar con servicio al cliente y tratar de manejar ese cliente de manera tal, que vea los beneficios de seguir con el, con el producto que está llevando y no, no irse con otra empresa, ¿verdad? Pero, este, bueno, sí, ya es una cuestión de cada empresa. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el idioma. Este, aquí está un poquito enfocado, este, hacia, hacia lo que busca la empresa, ¿verdad? La, la, la definición que tenemos acá, dice que el dominio del idioma inglés es indispensable para llevar a cabo exitosamente actividades en cualquier compañía. Como les decía antes, no importa si trabajo en un banco local, igual en algún momento va a llegar un cliente, este, que, que va a decir, mire, eh, neces, eh, necesito, alguien habla inglés aquí, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se empiezan a ver los muchachos y las muchachas y, miren, llamen a Juan, porque Juan es el que mejor se la juega en inglés, ¿verdad? Y eso no deja de ser incómodo. Qué bonito sería que todos pudiéramos, este, bueno, nosotros que vivimos en un país que vive mucho del turismo, ¿verdad? Que tenemos personas extranjeras aquí, allá, en nuestra capital y en todo lado, pues, en algún momento poder ayudar, atender a un cliente que habla inglés. Pero, bueno, entonces, el hecho de que el equipo de trabajo cuente con esa capacidad para comunicarse, efectivamente, puede marcar la diferencia entre ganar o perder clientes. Y no solo ganar o perder clientes. Yo diría que aquí lo más importante es ganar o perder la oportunidad de un empleo. Y se los digo, muchachos y muchachas, con toda honestidad, yo tengo algunos estudiantes que me dicen, ay, profesora, usted no sabe lo que yo he querido entrar a esa empresa, mire, me recomendaron mis mejores amigas y yo soy muy buena en lo que hago y, ¿verdad? Pero me hicieron la entrevista en inglés y me dijeron que no, que todavía me falta. O les voy a decir, la cantidad de oportunidades, porque hay grandes empresas en este país que tienen oportunidades de surgir, de lograr mejores puestos, ¿verdad? Esto se da montones. Y créanme que el empleo se lo dan si tienen que hacer un ascenso, si tienen que otorgar un ascenso a una persona y le hacen una entrevista. O sea, por ejemplo, les voy a contar en Intel, en Align, que son empresas, ¿verdad?, que trabajan con otros países, definitivamente. Este, una vez tuve una muchacha estudiante que era dentista y me acuerdo que, bueno, el mayor sueño de ella era que la, que le dieran un puesto más alto, ¿verdad?, que la ascendieran. Y resulta que en un par de ocasiones, y ella era buena y bastante esforzada y todo, pero bueno, por ahí le faltaba pulir un poco el idioma y un par de ocasiones tuvo que solicitar, solicitó un ascenso o un puesto más alto o mejor puesto, ¿verdad?, dentro de su empresa y no lo obtuvo en ese momento porque le dijeron, tiene que seguir estudiando inglés, tiene que pulirlo más porque para ese puesto ocupa mejor inglés. Y entonces ya finalmente, después de intentarlo como una o dos veces, lo logró, pero he sabido montones de casos. Igual a veces, ¿verdad?, uno en este, en este ámbito de la educación, eh, colegas me dicen, mira, tengo un estudiante así, asá, este, ocupa a alguien que le ayuda a prepararse para una entrevista de trabajo y es en inglés. Y eso es como, se siente uno como el apagafuegos, ¿verdad?, como que uno está ayudando a una persona. Yo lo que hago en ese caso, pues, es enfocarme en lo que es la entrevista de trabajo, ¿verdad?, el tipo de preguntas que le pueden hacer, ¿verdad?, ya sea en inglés o en español, las preguntas son más o menos las mismas, pero, este, obviamente, usted no se prepara solo para una entrevista de trabajo con el idioma, ¿verdad?, usted tiene que tener ciertas bases para poder dar los resultados y recibir los resultados, que sería, ¿verdad?, poder obtener el puesto de trabajo que desea. ¿A alguien le ha pasado que ha tenido entrevista y que, o que tal vez no ha podido obtener otro puesto porque le han pedido en la empresa que se ponga a estudiar inglés? Muchachos, muchachas, ¿alguien que quiera comentar? Bueno, por ahí les dejo entonces la inquietud. Vamos a hablar sobre la manera en que miden, bueno, la manera en que se mide el nivel de inglés en general, a manera general. ¿Alguien ha escuchado el marco de referencia como un europeo? ¿La manera en que se clasifica hoy en día el inglés, el nivel de inglés de las personas? Sí he escuchado, pero la verdad no sé cómo funciona. Bueno, este, desde hace muchos años, ¿verdad?, en todos los países donde se enseña inglés, que es en todo el mundo, han tratado de buscar una manera de homogenizar, de estandarizar lo que es el nivel de inglés. Que en Costa Rica no me digan, ustedes han visto que a veces llenan una encuesta, una entrevista, perdón, una solicitud de trabajo, y les dicen, porcentaje de inglés, así era en mi tiempo, ¿verdad? Yo creo que todavía algunas empresas lo usan así, a la vieja, a la vieja usanza lo tienen. Porcentaje de inglés, entonces usted muy, depende cómo ande ese día, ¿verdad? Si usted anda con el ego bien alto, usted dice, ah, no, yo estoy sobrado, sobrada en inglés, entonces yo pongo ochenta y cinco, noventa, o a veces yo soy muy inseguro, insegura, entonces digo, ay, no, no, porque luego me preguntan y ahora, y ven que realmente no sé tanto. Pongo un setenta, muy, muy humildemente, ¿verdad?, ponen un setenta, después llega uno a entrevistar a esa persona y se da cuenta que la persona, pues, se defiende bastante bien. Ya eso casi que no se da, como les digo, eso es la forma antigua. Ahora existe, este, pues, ahora se dividen los niveles de inglés desde A1, B1, perdón, A1, A2, B1, B2, C1, C2, ¿verdad?, empezando con la A y llegando hasta la C, de acuerdo a las capacidades, a las destrezas que la persona tiene en la comunicación de otro idioma, no solo del inglés, de cualquier idioma, dentro del marco de referencia como un europeo, entonces lo que hacen es que me dicen, bueno, si ustedes lo ven así a grosso modo, ¿verdad?, los de la letra A serían como principiantes, los de la B como intermedios y los de la A como avanzados, y más o menos así, ¿verdad?, pero de acuerdo a las destrezas, que sí puede expresar cosas de su vida personal, que sí puede ya manejarse a un nivel un poco más social, que sí puede hablar ya a un nivel más profesional, ¿verdad?, que sí puede manejar diferentes tiempos verbales, todo eso, ¿verdad? Casi que el C2 es el, bueno, el C2 es el nivel más alto, y a veces podríamos decir que yo soy hablante nativa del español y no necesariamente todos los ticos o todos los hispanos somos C2 en nuestro propio idioma, porque eso depende mucho de la capacidad de comunicación que tenga la persona de idiomas, ¿verdad?, de su propio idioma, el vocabulario que maneje, todo, ¿verdad? Pero bueno, para no ahondar mucho en este tema, en las empresas ahora sí está muy de moda, ¿verdad?, y le dicen, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública ahora les pide a los profesores que como parte de los requisitos los maestros de inglés deben tener el C1, ¿verdad?, les piden, Liana, me parece, o el C2, ¿no?, el C2. Ah, B2 mínimo, ok, sí, B2, pero bueno, depende si el puesto es interino o en propiedad, pero bueno, en algunos como que ya les están pidiendo cada vez más, ¿verdad?, porque imagínense que para, ajá, exactamente, para un nombramiento les piden el C1. En todo caso, imagínense que, bueno, todas las empresas tratan de hacer lo mismo, como se han unificado en este sentido, en las ferias de trabajo, yo en esa encuesta que hice estos días, se usa mucho la prueba BELT, que es una prueba un poquito más amigable, este, y a veces he escuchado también que la, hasta les, en una entrevista de, bueno, perdón, en una feria de empleo les han hecho una prueba de Rosetta Stone, que esa me parece que tal vez no sea tan basada en fundamentos tan científicos, ¿verdad?, o tantos estudios, o tal vez, qué sé yo, no sé, no quiero nombrar empresas, pero bueno, yo sé que aquí hay empresas en Costa Rica que tienen como su propia escuela de idiomas, y ellos dicen, vamos a tomar al, al candidato al empleo en un 75%, lo vamos a preparar para que llegue un 85% en tres o cuatro semanas, y si lo logra, entonces le damos el empleo, o no se lo damos. Esas cosas son difíciles, ¿verdad?, porque, o sea, el idioma no es algo que uno chasquea los dedos y ya cambia el nivel, requiere esfuerzo, requiere interés de parte de la persona, mucha práctica, no hay excusas, hoy hay montones de materiales aquí, allá, en internet, videos, canciones, buenos, películas, todo está en inglés, todo ayuda, así que, cursos de inglés muy buenos, y en todo caso, pues, pues para que tengan una idea que, que sí se les va a evaluar el nivel de inglés con pruebas generalmente, sobre todo una empresa grande, una empresa grande tiene sus propias pruebas estandarizadas también en línea y, o en persona, ¿verdad?, acá para retomar un poquito, el nivel de inglés para el call center varía según el tipo de cuenta, esto es muy importante, si un call center ofrece servicios en Estados Unidos, pero los clientes son latinos, el requisito puede ser un B1, que sería como un intermedio bajo, ¿verdad?, un poquito como intermedio bajo y, si en cambio los clientes son nativos en inglés, se requiere que tengan un C1 o C2, ya un nivel avanzado para tratar con clientes estadounidenses o canadienses o ingleses o de cualquier otro país donde se hable el inglés. Y, bueno, acá están lo de las ferias que les explicaba, hay una prueba, ¿han escuchado la prueba TOEIC? ¿Alguno, alguna ha escuchado la prueba TOEIC? Ese no es el que utilizan como para ingresar al OCR y la Universidad Nacional cuando van a hacer sus cursos ellos. Ah, no sé si la utilizan como para ingreso, pero bueno, les voy a contar que esa es una prueba muy formal, ¿verdad?, es de inglés formal y si es como un parámetro de referencia, gracias Leana por escribirla, es un parámetro de referencia para poder lograr un empleo a nivel, ¿verdad?, ya más formal, como les digo. O sea, a veces les hacen estas pruebitas o una entrevista, pero también, no solo la entrevista en inglés, ¿verdad?, como la conversación, sino que les hacen una prueba con tiempo, ¿verdad?, y tienen que ver sus destrezas de lectura, de escucha, de lectura, de escucha, de escritura, ¿verdad?, la gramática, todo eso se mide. La prueba TOEIC es como la prueba de nivel más alto que se hace para poder lograr que piden empresas ya a nivel internacional, ¿verdad?, y local, obviamente, y si los estándares son altos. Hay otras pruebas que son más enfocadas como para entrar a una universidad, como el tipo, ay, se me va, MTA, ¿era?, ¿verdad?, Leana, ¿se llama la MTA? Ajá, el TOEFL, sí, claro, el TOEFL, y el otro que es IBT, ajá, sí, bueno, hay otras por ahí, ILT, sí, también, gracias. Pero bueno, para efectos de trabajo, la prueba más alta que pueden hacer es la prueba de TOEIC, y por aquello, no sé, porque yo sé que acá están asistiendo hoy personas, como les digo, yo me sorprendo, a veces tengo estudiantes con inglés buenísimo, buenísimo, de verdad, y generalmente ahora en este cuatrimestre estoy dando, este, un nivel uno, y bueno, me ha tocado un grupo súper avanzado, la mayor parte de los estudiantes tienen muy buen inglés, y de casualidad, como les digo, por ahí los, las, un par de personas que tienen muy, muy buen inglés, trabajan, creo que hay muchachos que trabajan en Amazon, me dijo, y otra persona que trabaja en otra empresa de ese tipo, así que les digo que, bueno, ya para cerrar, vamos a hablar, ¿tienen preguntas sobre esto, el nivel de idioma, o las pruebas que les mencioné? Ok, ah, bueno, con respecto a las pruebas, nada más para que sepan, este, la universidad ofrece un curso preparatorio para la prueba de TOEIC, yo lo llevé, porque yo quería hacer la prueba hace unos años, hay que hacerla cada dos años, vence, y pues a veces es como un desafío mental, ¿verdad? Ya uno con los años va, va a veces, este, perdiendo ciertas habilidades mentales y no las activa, y pues yo llevé el curso, y me encantó, fue un curso bastante, muchísimo aprendizaje, les digo, si en algún momento, si tienen un buen nivel de inglés, y si se sienten con ganas de, de tener ese desafío y poder decir, bueno, hice el TOEIC y alcancé el nivel tal, ¿verdad? Este, se los recomiendo, porque es un curso que lo prepara uno para, para hacer este tipo de prueba que dura, creo que son como dos horas lo que dura la prueba, y como les digo, trae comprensión lectora, vocabulario, escucha, este, ya no me acuerdo qué más, pero bueno, en todo caso, la universidad tiene cursos de TOEIC, para los que anden ya con, con un nivel más alto y estén interesados, pueden consultar con la coordinadora de idiomas. Bueno, muchachos, vamos a hablar, ya lo, como para ir cerrando, sobre los beneficios de trabajar en un call center. ¿Qué, qué beneficios creen ustedes que puede tener el trabajo en un call center? Le pido a Ernesto, porfa, que si puede cambiar la imagen, por favor, si es tan amable. Gracias. ¿Qué beneficios puede tener el, el trabajo en el centro de llamadas? Bueno, les cuento que, este, entre los beneficios, claro, ahora estamos en pandemia y ustedes me dirán, ah, sí, ahora todo el mundo está trabajando desde la casa, pero apenas pase esto, ya vamos de vuelta, todos para la oficina. No necesariamente, muchachos, muchachas, déjenme contarles que yo trabajo con bastante persona joven, y aquí, y también fuera del país, y les cuento que muchas empresas están cambiando a raíz de la pandemia, esto del teletrabajo se va a convertir en una realidad para el bienestar de los trabajadores de muchísimas empresas internacionales y locales, y hay personas que me dicen, bueno, ya nos dieron una, ya tuvimos una reunión y nos dijeron que apenas San José salga la alerta naranja en que estamos ahorita, pasemos amarillo, vamos a empezar a ir a la oficina, pero ya decidieron que solamente un día a la semana, los otros cuatro días seguimos con teletrabajo, entonces, ¿qué les digo? Bueno, el hecho de poder trabajar desde casa es de las mejores cosas que me han pasado a mí en la vida, les digo que es una gran bendición y la tranquilidad y todo, ¿verdad? Y, obviamente, cada empresa tiene sus formas de ver el rendimiento, ¿verdad? O no, en las empresas, obviamente, usted trabaja de casa, la mayoría de las empresas monitorean su trabajo en cualquier momento, 24-7, ¿verdad? Puede tener una llamada de monitoreo, ¿verdad? Un video de monitoreo, y eso es dentro de lo esperado, pero eso no afecta, ¿verdad? Porque si usted está en casa y usted se toma su trabajo en serio, pues lo disfruta y lo hace bien, no habrá problema. ¿Buen salario? Pues sí, o sea, yo les cuento, mi hija se graduó recientemente del colegio, está trabajando en una empresa, y, bueno, y es durillo, ella trabaja en un centro de llamadas difícil, les digo que no es, a veces me da cosa, ¿verdad? Porque yo no quería meterla en mi empresa porque, obviamente, yo trabajo ahí, yo dije, no, no, mejor búsquese usted un trabajo por su cuenta, porque, porque de ello, no, a veces no quiere mezclar, ¿verdad? Cosas familiares con laborales, pero en todo caso, este, sí, sí es un poco más difícil el trabajo de ellas, pero, este, pues no ganan nada más, les digo, para una muchacha, recién salía del colegio, más de una persona se desearía, ¿verdad? Ese salario, especialmente estos días que, que hay tanto desempleo, ¿verdad? Y yo me doy cuenta que sí es durillo, pero bueno, gana bien, la bandida gana bien, y, y bueno, y está aprendiendo que el, que el dinero cuesta mucho, este, además, el hecho de estar más especializado, como les digo, si ustedes saben más idiomas, si usted, además, ya ha llevado cursos de contabilidad, dentro de las mismas empresas, por ejemplo, mi empresa tiene un banco de trabajo, que el primero que le ofrecen el trabajo es, es a nosotros mismos, cada puesto que se ofrece, se publica, y entonces, si yo considero que yo tengo los atestados o las capacidades para otro puesto mejor, cuando mandan el correo, yo me meto y, y si califico, me lo dan, ¿verdad? Este, los beneficios de la empresa, hay montones, así como hay chicos, no los voy a engañar, porque hay empresas, ¿verdad? Que son bandidas, si no están dentro de los lineamientos de la ley, pero igual hay empresas muy buenas, ofrecen bonos por su, por ejemplo, a mí me dan un bono solo por la puntualidad, imagínense, o sea, la puntualidad es parte de la responsabilidad de cualquier empleado en cualquier empresa, entonces, si mi puntualidad anda dentro del 90%, a mí todos los meses me dan un bono, entonces, yo creo que, que si la persona no es puntual con ese, con esa motivación del bono, aprende a ser puntual, ¿verdad? Y entonces la empresa queda mejor con los clientes, obviamente, tienen seguros médicos extranjeros, hay premios, hay empresas que rifan de todo, viajes y, y fines de semana, y aquí y allá, dentro de sus empleados, a manera de motivación, porque a veces tienen contactos con ciertos clientes, y, y pues eso les permite, bueno, estabilidad laboral, sí, sí la hay, montones, hay gente que tiene, vean, en Western Union, que es una empresa que también he escuchado muy, cosas muy buenas, este, tuve un muchacho que, que estaba bajillo en el inglés, cuando yo lo tuve, ya después se graduó y todo, y fue subiendo, y la última vez que me lo encontré, estaba en Western Union contentísimo, porque, porque le habían dado el trabajo, y, bueno, y además, el hecho es, yo puse aquí, entre paréntesis, perdón, lo de Sportsbooks, que son los centros de, de apuestas, estos sitios no necesariamente tienen estabilidad, estos sitios a veces, pues, quiebran y cierran, y ustedes ya han escuchado estas historias, ¿verdad?, que se quedaron 100 o 200 personas sin trabajo, pero, pero sí hay algunos estables, porque eso se consideran como centros de llamadas también, pero sí hay estabilidad, estabilidad laboral dentro de los centros de llamadas, este, les contaba, sí, que oportunidades de hacer carrera, eso lo hay por montones, y, obviamente, yo digo que uno de los beneficios más grandes es el mejoramiento del idioma. Ustedes no saben la cantidad de vocabulario médico que yo he aprendido en estos dos últimos años, no solo médico, de seguro, de carros, de legal, de todo, porque al principio, antes de especializarse uno en una rama, lo hacen recibir llamadas de todo tipo, y hay que estudiar, y hacen pruebas, y, como les digo, no es así como de que, que tires el agua y ya, ¿verdad?, todo lleva un orden, pero lo mantiene a uno al día en eso, ¿verdad?, usted tiene que aprender, todos los días aprende una palabra nueva, todos los días hay una motivación para, para buscar más y aprender más, así que, perdón, ya para no cansarlos mucho, quiero saber si tienen preguntas, comentarios, cualquier cosa que quieran compartir con, con el grupo. Bernarda, yo tengo un comentario, soy Liana, otra vez. Sí, que es, es muy importante, eh, primero, ¿verdad?, eh, que las personas sepan en cuál banda del marco común están, entonces, que, es muy importante, y hay muchas pruebas en línea que son gratuitas, está la de EF, y está la de Cambridge, por ejemplo, están estas dos, entonces, yo les diría a las personas que nos acompañan, que lo más importante es, primero, hagan la, hagan una prueba para que les diga cuál nivel es el que tiene, segundo, ya que una vez que usted sabe su nivel, ve a ver qué tan alejado está del nivel que buscan para el trabajo que usted quiere, ¿verdad? Excelente. Y que se enfoque, que se enfoque muchísimo en las estructuras que pertenecen al nivel que sigue, por ejemplo, y, y, no sé, me imagino que a todos nos ha pasado que muchas personas que siempre terminan con el verbo to be, no, si ya la persona está en ese nivel, deja el verbo to be y aprende algo más, más avanzado, ¿verdad? Sí, sí, claro. Le ha, le ha pasado que hay estudiantes que se siguen enfocando como lo mismo, ¿verdad? En lugar de arriesgarse y buscar, ¿qué recomendaría usted en esa parte, Bernarda, para estudiantes que ya salgan del verbo to be y, y de verdad se tiren al agua? La práctica, la práctica, y les digo, hoy hay tantísimos recursos, yo sé que hay, a veces hay gente que, no sé, hay hasta plataformas donde usted puede, creo que se llama tándem o algo así, ¿verdad? Que en las cuales usted puede entrar y hay como gente que quiere practicar el idioma con otras personas, entonces conocen, hacen amigos y hay que tener cuidado, obviamente, ¿verdad? Porque ustedes saben que a veces se encuentra uno todo tipo de personas, pero sí, enfocarse, como dice Liana, en la meta, ¿cuál es la meta? ¿Qué nivel de inglés necesito para tal puesto, verdad? Investigar eso o cuál es el trabajo que quiero, qué nivel de inglés necesito y enfocarme, este, también en internet ustedes pueden encontrar por nivel, desde A1 hasta C2, las destrezas que debe tener la persona. Ustedes ponen destrezas, destrezas dentro del marco de referencia europeo, destrezas del idioma. Entonces ponen para el nivel B2, que pueda utilizar diferentes tiempos verbales con facilidad, que pueda hablar de experiencias pasadas, que pueda hablar de experiencias futuras, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, no, eso no, yo el pasado no lo manejo, ¿verdad? Yo todavía no. Pero sí, hay pruebas en línea gratuitas, las pueden hacer, se dan una idea por dónde están y con esa base se motiven para seguir adelante y poder enfocarse en lo que ustedes necesitan, ¿verdad? Y sí, algo importante es que el marco de referencia europeo no... No se ensaña como en los errores, ¿verdad? Ve la comunicación como una situación de la vida diaria, de expresarse, de lograr el objetivo principal, ¿verdad? Y que es al fin y al cabo comunicarse y por lo tanto pueden cometer errores de algún tipo, por ahí de pronunciación, pero bueno, tiene otras destrezas que me van llevando a este nivel. Así que eso, buscar en qué nivel estoy sobre todo y buscar a qué nivel quiero llegar para poder especializarme y poder optar por un trabajo en cualquier empresa, dígase de centro de llamadas o dígase de plataforma o de lo que sea. Como les digo, yo no sabía que existía esta empresa donde trabajo hace ya dos años y esta empresa tiene más de 30 años en Costa Rica. Y yo dije, ¡ay, Dios! ¿Por qué yo no encontré esta empresa antes? Porque de verdad que me encanta y aprendo montones y hago algo diferente también al lado de mi rol como educadora. Así que de verdad los motivo y los motivo para que busquen ese nivel que quieren alcanzar y que sigan adelante y también si están con un nivel, pues, medio alto y pueden hacer, no sé, Liana los puede orientar y tal vez pueden tomar el curso de TOEIC ahora o más adelante. ¿Preguntas? De momento no me tienen más preguntas en el chat. Si alguno tuviera alguna pregunta o quiere participar, también pues tienen el teléfono abierto para que lo puedan hacer. Gracias, Nemesis. Bueno, si no hay preguntas, de verdad, de todo corazón les agradezco su interés y su participación y haber compartido sus experiencias acá porque eso logró que enriqueciéramos esta presentación. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, de verdad.